Rusea Milles es periodista y escritora. Ella colabora en El Vespres de la 2 de Televisión Española y en Las Mil y Una Nits, el programa de sexo de Cataluña Radio. Acaba de sacar su última novela, Sebuena. A ver, Ruse, conociéndote y sabiendo de lo que escribes normalmente, no me creo que la novela vaya de bondad y de castidad. O sea, sobre todo sabiendo de lo que pienso habitualmente, porque yo ahora mismo te veo a ti con este corsé y estoy pensando que aquí se puede montar un abacanal. O sea, que lo tuyo es Asociación de Ideas, con el pro de Pablo, un mes salvo y ya pum. Pensando en lo único. Por eso la gracia de este título, de Sebuena, que como mínimo sorprende viniendo de mí, ¿verdad? Mucho, mucho. Pero esta novela tiene ingredientes eróticos. Sí, bueno, hay hadas que follan. Básicamente eso yo creo que es la máxima aportación que la gente tendría que saber, que los ángeles sí, ya nos han contado que no tienen sexo, pero las hadas nadie ha dicho lo contrario. Y de hecho yo me he documentado y he descubierto un mundo de hadas eróticas, promiscuas, alocadas y muy traviesas que me ha encantado. Entonces he juntado esas hadas con las mujeres tal como somos y creo que, por lo que va diciendo la gente que lo va leyendo, he conseguido la fórmula. Bueno, el libro se vende en Amazon, pero todavía colea el anterior libro de Rusia Mills, Me gusta el sexo, que también está en versión catalana, igual que Sebuena. Entonces, a ver, Rosé, yo tenía ganas de preguntarte una cosa. ¿Qué no te gusta del sexo? Hombre, no me gusta el aburrimiento. Eso creo que es el peor pecado en una cama, aburrir o aburrirse. Entonces, siempre estoy pensando historias y de ahí también ha salido esta novela, porque creo que es la obligación que tenemos todos nosotros. Tenemos que imaginarnos cosas divertidas, ya que tenemos estas mentes diferentes de los animales, los gatos, los perros, los pajaritos, pues follan y ya está. Pero las personas no podemos. Nos contamos relatos unos a otros. De el anterior, anterior libro, es decir, el anterior a Me gusta el sexo, las mil y una fantasías más salvajes de la historia. Dime una con la que te identifiques. Bueno, el problema es que me identificaba con todas. Yo era encontrar una fantasía de un personaje famoso y pensaba, oh, podría ser yo. Ah, me gusta, lo voy a probar. Es decir, que las que no había hecho, las he probado. Pero no me has dicho ninguna fantasía de algún famoso. Sí, alguna, porque tú a mí me has sido diciendo varias y me encantan. Yo me acuerdo más de las que me gustan. Por ejemplo, hay una de Umbral que me encanta, que es que le gustaba sacar a una chica a la calle, ligera de ropa y ver cómo tiritaba. La verdad es que eso es una fantasía que me parece maravillosa, me parece muy poética y qué capacidad tenía él de Sibarita. Pues me imagino, vería cómo se le enervan los pezones, cómo ella está ahí frágil y demás. Y esa me parecía muy original. La verdad es que cuando la leí de Umbral no la conocía y pensé, me la apunto a la lista. Rosette, te están imitando en Cataluña Radio. O sea, tienen un personaje que eres tú. Y bueno, eso es la consagración definitiva ya. Cuando te imitan, o sea, ya. Pero además es que yo me meo literalmente de risa cuando oigo a mi maravillosa imitadora porque lo hace tan bien. Es que de verdad, lo ya la escucho y va diciendo, sexo, sexo, sexo. Y digo, es que soy yo realmente. Y la verdad, me gusta. Ella como lo hace la imitación, pero además me gusta lo que imita porque en el fondo es muy divertido ser este personaje en el que me he convertido y yo me lo paso muy bien.